En el inicio del pago de aguinaldos, cajas de ahorro, prima vacacional y demás prestaciones a los trabajadores de la región sureste, las autoridades municipales han implementado un dispositivo de seguridad ya no tanto en las cercanías de los bancos que se encuentran en el centro de la ciudad, sino en general en el área comercial, a fin de evitar cualquier situación de riesgo contra la ciudadanía. Se ve como una buena cantidad de elementos de policía y tránsito trabajan durante todo el día y parte de la noche para dar la seguridad que los altillenses requieren al realizar sus compras, así como la utilización de cajeros automáticos de las instituciones bancarias. Además, apoyan las acciones de tránsito para dar agilidad al tráfico vehicular, considerando que es una gran cantidad de saltillenses que con sus unidades acuden a esta ya congestionada área del centro. En el transitario de las personas se ve la confianza que se siente de acudir a los negocios del centro de la ciudad para realizar sus compras, sin encontrarse con algún contratiempo, mucho menos que vayan a sufrir un robo. Pero eso sí, se pide a la ciudadanía evitar ser descuidados con sus pertenencias, porque los ladrones no descansan y solamente están en espera de cualquier descuido para apoderarse de lo que no es suyo. Con imágenes de Carlos Hernández, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.